ok mis amigos con el gusto de siempre les volvemos a saludar por aquí en diferentes redes sociales les vamos a dejar este bonito vídeo de esta bonita canción esperemos les guste que sea de su completo agrado su amigo de siempre servidor manuel orantes los dueños del norte ahí se los encargamos disfrútenlo con el corazón para ustedes con ti te quise como a dios como jamás podré a nadie más querer yo no puedo creer la infamia de tu amor porque las mismas penas pasamos los dos jamás mis labios se abrirán para expresar de ti lo mucho que sufrí no puedo perdonar ya no te quiero a ti hoy sigue tu camino y vive feliz jamás mis labios se abrirán para expresar de ti lo mucho que sufrí no puedo perdonar ya no te quiero a ti hoy sigue tu camino y vive feliz o easy que tu camino y vive feliz 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 feliz